¡Suscríbete! ¡Que vuela! ¡Y que atraviesa objetos! ¡Tiki es mágica! ¡Literalmente! Por eso debo mantenerla en secreto. Porque sin ella no podría ser Ladybug. ¡Tiki, puntos, fuera! Gracias al prodigio que siempre llevo conmigo, puede transferirme sus increíbles habilidades. Tiki es el Kwami de la creación. ¡Lucky Charm! Nació hace mucho, mucho tiempo. ¿Así que la del papiro tampoco eras tú? Porque no los tengo. Tengo alguno más. Verás, soy el Kwami que protege a las Ladybugs desde el principio de los tiempos. ¿Te das cuenta? Nació cuando el universo conoció a los dinosaurios, a los reyes. ¡Es impresionante! La verdad, conocer a un Kwami por primera vez resulta algo chocante. ¡Todo va bien! ¡No tengas miedo! ¡El ratón bicho habla! Y aunque llegues a conocerles bien, en realidad... ¡Cumpleaños, prodigioso! Las costumbres de un Kwami son... algo peculiares. En fin, Tiki enseguida se convirtió en mi amiga. Siempre ve el lado positivo y me devuelve la confianza cuando todo está perdido. Diferente en el sentido de sorprendente, imprevisible y adorable. Y con mucho talento. Tiene un gusto por los detalles que me inspira. ¡Qué tipo más curioso! Era como... un pájaro humano. Si llevara un abrigo de plumas, sería idéntico. ¿Un abrigo de plumas? ¡Buena idea, Tiki! ¡Incluso me ayudan mis diseños! ¡Ojalá pudiera presentársela a mis padres! ¡Escóndete, Tiki! ¿Qué tal todo? ¿Bien? ¡Oh, Alia! Seguro que les encantaría. Pero no puedo. Ser una super heroína significa tener que guardar secretos. Aunque sea a tus seres queridos. Pero a ti te lo puedo contar todo, mi querido diario. ¡Hasta la vista! Las aventuras de Ladybug. El fin de semana a la una en Disney Channel.